La temida carabela portuguesa ha vuelto a aparecer en las playas de la región. Hace unos días eran avistadas en diferentes puntos de la manga y la zona del Mar Menor. Las autoridades ya han alertado de su peligrosidad de media. Los tentáculos pueden llegar a medir más de 10 metros, cargados además de un veneno que puede provocar graves heridas. Los paseos por la playa y los primeros baños del año pueden no terminar siendo tan placenteros. Los primeros ejemplares de carabela portuguesa han hecho su aparición en las costas de la región. He oído también que ya han visto alguna por ahí, han subido por ahí alguna foto. Sí que una vecina nos ha dicho que se han encontrado varias. Estos ejemplares han sido vistos en la zona de la manga y en otros puntos del Mar Menor, donde ya se va con más cuidado. No sabes si te lo vas a encontrar, va a ir un poco descuidado. Ya no vas mirando hacia el frente, vas mirando hacia el suelo. Se trata de una especie con una potente picadura que ya ha hecho su aparición otros años y ha dejado imágenes como esta. Cerca estando aquí en la playa pescando, que le han picado y han tenido que salir corriendo. Le hemos visto otros años y la verdad que da miedo. Por supuesto que preocupa, porque las picaduras deben ser bastante peligrosas. El susto, ya el dolor aparte, pero el susto ya de que puedas tener una relación alérgica mucho más fuerte. El principal problema viene, además de por su picadura, porque es tan transparente que puede confundirse. Perfectamente, con una botella, eso es, que como es tan transparente y lleva solamente el moradico ese que lleva por encima. Ya sé un poco distinguirla, pero sí que es verdad que no es una especie de un color vivo que vayas a distinguir enseguida. Por eso los niños deben llevar especial cuidado. Y vendrá mucha gente a la playa hoy, con los críos pequeños, y tienen que llevar mucho cuidado. Y vamos pendientes, sí, vamos también con el perro. Si no es que el perro también la toque o algo, le pase algo también al perro. Y también aquellos que no están tan habituados a estar en la zona. No tienes tanta sensibilidad para ese tipo de cosas, ¿no? Porque vienes a pasar un día y no tienes costumbre. Pues sí que la verdad es que esa gente tiene que tener un poco más de cuidado. Que dan un susto, gordo. Mientras tanto, y aunque con cuidado para evitarla, siguen disfrutando del mar y de la playa.